... Yo nací en Sitges, a los 14 años de una familia de pescadores... ...y iba a pescar con mi padre, al lado del campo de golf... ...y ahí un día pues vi unas bolitas que se movían en el mar... ...me planché a buscarla, me cabucé a cogerlas... ...y eran bolas de golf... ...y ahí de pronto pues recogí unas 30 o 40 bolas de golf... ...y mi papá vendía las bolas cuando llegábamos a la playa ¿no? No sabía que había un campo de golf, no sabía nada... ...me voy a hacer de Cádiz, en la cual pues aprendí muchas cosas... ...y a los 18 años me hice profesional. El recuerdo más importante que tuve, lo tuve anteriormente en México... ...porque políticamente yo tuve familia que se marcharon... ...después de la guerra civil... ...y yo no conocía a Primos, ni a mi tía... ...y yo fui a México, jugaba a muchos jugadores americanos... ...y gané el Open de México. Uy, cuánto tiempo, no ha pasado desde el Open... ...pues mira, para mí fue una gran experiencia, de verdad... ...porque yo estaba jugando mucho en Sudamérica, en el Asia... ...eran mis pequeños piquitos que empecé... ...y la verdad, volver a tu país y ganar el Open de España... ...no te puedes imaginar la satisfacción... ...porque es muy difícil ganar en tu país... ...en aquella época, en la Nueva Andalucía... ...el primer era un millón de pesetas... ...que ya era como un récord muy grande... ...pero claro, estamos hablando de ahora... ...se ha multiplicado por cien. Nosotros entremos, estábamos hace unos años... ...con X torneos, teníamos que salir fuera... ...para jugar en Asia, para jugar en el Caribe... ...en la cual, poco a poco, el nombre de jugadores que han salido... ...tanto continentales como europeos... ...han hecho que el Tour se esparza... ...o sea, que se haga mucho mayor... ...por ejemplo, nadie podía pensar que Dubái iba a entrar... ...dentro de este concepto... ...que China iba a entrar en ese concepto... ...tantos países como India... ...no podía pensarlo yo en el año 70... ...cuando gané el Open de España... ...que el Tour sería tan inmenso, ¿no?... ...cuando PGA Europea en Tour... ...cambia el tema de la Ryder Cup... ...se hace la Ryder Cup europea... ...estamos, tenemos los jugadores europeos... ...sobre todo españoles dentro de ese... ...se hace una reunión en Inglaterra... ...en la cual se dice que... ...tenemos que salir... ...y de pronto, pues en una reunión se decide... ...que tengo que buscar una finca... ...y ahí empecé a buscar... ...esta finca, originalmente era del circuito de Fórmula 1... ...vengo aquí, veo esta finca y digo... ...es una maravilla, la compramos... ...y ahí hacíamos una asociación con el RAC... ...en la cual estamos aquí. RACIÓN 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 RACIÓN